Muchas gracias, señora Presidenta. En el día de hoy me voy a referir a un tema que ya es muy conocido por todos nosotros, y medio hablándolo de una manera improvisada, porque ya me lo conozco de memoria, y que es el tema de las picadas y los desmanes que producen las motos. Hemos estado en plena pandemia, y aparentemente, y sin aparentemente, esta gente ha tomado la ciudad por sus manos, y a mí lo que más me extraña es que la policía y la autoridad siempre los tienen que correr de atrás, que no hay ningún tipo de operativo preventivo, porque sabemos que están esperando la oportunidad para hacer eso. Aparte también, los ruidos molestos, vehículos con grandes equipos de alto cuataje en potencia, que se ponen fuera de la ciudad, pero entran a la ciudad con una potencia que dos, tres de la mañana, a veces es complicado para personas que tienen problemas de insomnio poder conciliar el sueño. La policía, como digo, siempre corriendo de atrás, sin saber dónde están, uno tratando de, de repente, salir, levantarse a esa hora, para ubicar dónde están instalados ese tipo de equipos, ir y pasarle a la policía para que controle, no sé si no le hacen caso o no van a ir de nuevo a hablar con la gente que tiene ese tipo de equipos y medio acatando, hablando con la policía de nuevo y llegando a un fin, como todos queremos, de tranquilidad y de paz en otros hogares para poder descansar después de una semana, de repente, de labor, que justamente lo que queremos es estar en nuestros domicilios descansando de una manera tranquila y acorde a lo que se refiere el descanso. Así que es un conjunto de situaciones de... de ajetreo y de molestias a los ciudadanos, tanto con las motos, con los coches y vehículos, con este tipo de equipos que realmente alteran y perturban la convivencia urbana, que yo creo que la Intendencia tiene los modos para medir todo ese tipo de decibeles, tiene las leyes para castigar, tiene la policía, tiene toda la autoridad para poder detener y prevenir todo ese tipo de desmanes que se producen y realmente hace tres años acá tuvimos todito el Ministerio del Interior sentado acá, el jefe de policía, el subjefe de policía, el jefe de la caminera, los del juzgado, el fiscal, todos acá, el intendente, o sea el que había enviado el intendente en nombre de él y realmente no pasó nada, solamente cuando nosotros habíamos reclamado la presencia inminente que tenía que haber de la republicana, recién hace un año que aparecieron por acá y medio como que controlaron la cosa hasta que se fueron y después arrancamos de nuevo. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que pasa acá? Falta de autoridad, de tanto del Ministerio del Interior como de la Intendencia. Creo que es momento de, o agarramos las cosas en serio o dejamos que todo se vaya al diablo, porque realmente esto se está tornando de una manera que es incontrolable y para mí que tiene que ser vergonzoso para las autoridades, ¿no? Que un puñado de inadaptados tomen la ciudad por sus manos y hagan lo que quieran sin que nadie les diga nada. Juzgando al gato y al ratón, escondiéndose en las avenidas aledañas a la ciudad y no pasa nada. Entonces digo, yo exhorto a las autoridades, tanto al nuevo jefe de policía como al nuevo intendente, que realmente tomen las cosas en serio, tomen el toro por las guampas y realmente se hagan respetar y no pasen la vergüenza que están pasando. Muchas gracias. Gracias.